Hola, ¿qué tal mi familia? Muy buenas tardes. ¿Cuál es mi motivación para yo estar en el desafío 2024? ¿Cuál es mi motivación? La motivación mía de estar en el desafío es porque yo soy una persona con mucha actitud, buena disciplina, inteligencia y muy bueno para todo, como ustedes lo ven aquí en el campo. Soy una persona influenciadora en las redes sociales y ¿qué quiero demostrarle a nuestro país de Colombia? Que aquí en el campo habremos personas con mayor inteligencia y mucha sabiduría. Esa es mi motivación y la motivación también más grande es de sacar a mis padres, a mi madre hacia adelante y demostrarle a todas las personas de Colombia y del mundo entero que nosotros los campesinos tenemos un valor inmenso en nuestros corazones para estos retos como es el desafío 2024 y estaremos dispuestos a esos retos que se vienen en ese hermoso desafío. Estaré presente, como ustedes lo están viendo, soy un campesino desde abajo hasta arriba con botas, pero este campesino lleva en el corazón cosas buenas y cosas lindas para enseñarles a todos ustedes. Así que mi gente, apóyeme en este desafío que estaré dispuesto a demostrarles a todos ustedes que en Colombia hay personas con talento y mucha sabiduría. Estaremos dispuestos para estar allá en ese desafío con ustedes, amigos de Colombia y del mundo entero. Así que van a apoyarme, van a darme un dedo o un like y verá, muchachos, que esto se va a poner bueno día a día. Que no sé bueno cuál es el desafío. Vea, vea. Esto es lo que tenemos que hacer en el desafío 2024. Así que mi gente, les saludo a Gildebán Pia Mortis del departamento de El Huila, país de Colombia, municipio de Salado Blanco. Estaremos dispuestos para todos ustedes. Póngase en la mano del corazón, apóyeme y bríndeme ese cariño como el que me brindan todos mis seguidores por medio de mis redes sociales. Y verán, muchachos, que ustedes van a encontrar a una estrella aquí parada en el campo. Así que les dejo este bonito saludo, apóyeme y el desafío será un gran éxito para mí y para toda mi familia y para todos mis seguidores que me siguen por todas las redes sociales. Así que ustedes se darán de cuenta que este tipo va a ser una estrella allá en el desafío 2024. Les saluda Gildebán Pia Mortis y se despide con un beso y un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga.